Bueno, esto forma parte de la importancia que tiene para la empresa trabajar en vinculación con la sociedad, no tan solo desde el Estado poder hacer capacitaciones que tienen que ver con violencia de género, violencia familiar, acoso callejero, problemas que nos atañen a todos como sociedad y en este caso la empresa agrotécnica Fueguina recibiendo por iniciativa de CADESA, que es la Cámara de Empresas de Saneamiento Ambiental, ha decidido recibirlos para poder hacer estas capacitaciones a la casi totalidad de los empleados de la empresa que son casi 500 en distintos espacios, en distintos momentos para poder capacitarlos. En este caso hemos convocado a la licenciada María Eugenia Rocha que es especialista en comunicación con perspectiva de género para que pudiera bajarles a todos los empleados los conceptos básicos para llevar a la familia y tratar estos temas en el seno familiar. Uy, es acoso callejero. Anteriormente, ¿qué otro tipo de capacitación se les brindó al personal de agrotécnica? Se estuvo trabajando sobre educación financiera para la cual también vino un consultor a trabajar con ellos, a enseñarles cómo manejar su presupuesto personal, cómo hacer un cuadro de ingresos y egresos, cómo poder ahorrar, qué son los gastos hormigas, que son esos gastos que generalmente no tomamos en cuenta, que me tomo un café, me compro un paquete de cigarrillos o me compro coca, que es algo muy socialmente aceptado y utilizado aquí por todos los salteños en Salta. Y cómo esos gastos hormigas al final del año significan mucho gasto que pueden considerarse un ahorro para algo especial o alguna urgencia que tenga la familia. A principios de año, por iniciativa de la empresa, también se capacitaron todos los empleados sobre seguridad vial, temas que creemos que son necesarios para los empleados, fundamentalmente para enriquecerlos como personas.